Este video enviado al canal comunitario TV San Jorge, en plena avenida Francisco Fernández de Contreras se observa a este niño agarrado de la parrilla de una motocicleta para poder circular en su bicicleta. Lo peor del caso es que la adulta que va manejando el vehículo se presta para esta acción, una si no es por el mal comportamiento en las vías. ¡Gracias!